Música Estoy muy feliz por la convocatoria que tuvimos hoy en nuestro lanzamiento de campaña un grupo importante de amigos y de grandes personas que estoy segura que se va a seguir multiplicando y de esta manera, sí o sí, el 21 de noviembre, vamos a ganar apoyar a Paula Labra para que sea diputada es una cuestión obvia es algo que deberá nacernos del corazón a todos quienes vivimos en el Maule y en particular en el Maule Sur Quiero destacar la tremenda calidad humana de mi hermana Paula Labra ella está comprometida con ser un aporte real para la gente de todo el Maule Sur y yo sé que se la va a jugar por mejorar la calidad de vida de todos los maulinos así como yo también me he comprometido desde antes desde que estoy en la constituyente y desde siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!